¿Por qué debe comer plátano todos los días? Esto pasa con tu cuerpo si comes plátano en ayunas. ¿Qué pasa si como plátano en ayunas? Es posible que te lo hayas preguntado alguna vez en la vida y ahora es un buen momento para averiguarlo. Sabemos que el plátano o banana es una fruta rica en vitaminas y minerales, pero quizá no es la mejor opción para comerlo en ayunas. ¿O sí? El plátano es una fruta que no puede faltar en la dieta diaria, utilizado para un sinfín de dietas, platillos y bebidas, gracias a todas las propiedades que tiene y los beneficios que le aporta el cuerpo. Así que si quieres saber mucho más de los beneficios de la banana para tu cuerpo cuando lo comes en ayunas, dale me gusta al video y escribe gracias en los comentarios más abajo para saber que está interesado en el video. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Es bien sabido que el plátano es rico en potasio, por eso es que los deportistas lo consumen tanto, gracias a este mineral, los calambres son menos frecuentes y su energía aumenta. Comer una banana después del entrenamiento es favorable, te ayuda a recuperarte del desgaste causado por el ejercicio. Se habla de lo que pasa si comes plátano en ayunas y sus efectos son, desintoxica el organismo, facilita la pérdida de peso y aporta mayor energía al cuerpo, suena increíble. ¿No es así? Además, fortalece el sistema inmune gracias al aporte de vitaminas A y C que le brinda el cuerpo. El plátano ayuda a aliviar el estrés, ansiedad, insomnio y nerviosismo. Comer plátano en ayunas te ayuda a bajar de peso, prevenir enfermedades cardiovasculares, prevenir el cáncer, facilita la absorción de nutrientes y previene obesidad. Pero antes de continuar, dime en los comentarios, desde donde ves mis videos, para enviarte un saludo y agradecerte por pertenecer a este canal, y saber desde donde nos brinda tu apoyo. A continuación, algunas de las afecciones que se pueden combatir consumiendo banano regularmente, según estudios. El estreñimiento. Gracias a que es rico en fibra. Presión arterial. Al contener altos niveles de potasio y bajo nivel de sal, esta fruta ayuda a tratar naturalmente la hipertensión arterial, anemia y úlceras. La textura suave y lisa de esta fruta crea una capa protectora en el estómago y neutraliza cualquier acidez e irritación. Lo sé, resulta maravilloso comer plátano en ayunas, pero hay opiniones diversas. Hay quienes creen que el plátano es una fruta que no se debe comer en ayunas, gracias a su alto contenido en magnesio. Por otro lado, muchos creen que esto es lo que te ayuda a perder peso. Lo mejor es consultar a tu médico de confianza y dependiendo tu estado de salud, te indique si es bueno o no comer plátano en ayunas para ti. Si te ha gustado el video pues, comparte para que los demás tengan la oportunidad de ver nuestro contenido. Cada día compartimos nuevos videos para ti. Si llegaste hasta aquí, déjale mollí de una fruta, así sabré que viste el video hasta el final. Gracias por visitarnos.